Bueno, un placer para mí estar con Carolina Papaleo y que porque la veo está muy bien acompañada. Totalmente, acompañada de mi hijo que me vino a hacer pata en este evento para ayudar un poco a los chicos de UNICEF. Carolina, cuando usted era chiquita, ¿qué es lo que más recuerda? ¿Qué le gustaba jugar? ¿A la rayuela, a la escondida? ¿Qué era su juego favorito? La verdad que jugaba de todo. Mi mamá tiene una casa quinta en Rodríguez y ahí jugábamos mucho a la escondida. Y después inventábamos muchos juegos, qué sé yo, a la madicasa. Entonces jugábamos, cortábamos ramitas, hechuga, armábamos verdulerías. Rompíamos todos los árboles, pero bueno, estaba todo bien. ¿El juguete que más prefería de niña? No, tenía muchísimos. La verdad que cuando los chicos tienen tantas cosas, al final ninguno es con el que se quedan. Pero no tenía alguno preferido. ¿Cómo fue este año del Día del Niño junto a Matías era el nombre? Sí, bien, muy bien. Viajando, por suerte, que vinimos de un viaje de San Juan y después el mediodía... Gracias, Nico. ...el mediodía en familia, almorzando. Muy bien, gracias a Dios. Carolina, ¿seguemos con PH hasta fin de año o cómo va eso? Mirá, por ahora no tengo idea. Por ahora estamos un mes más, así que vamos a ver cómo sigue y si sigue, buenísimo. ¿Alguna otra propuesta que tenga por ahí? ¿Alguna obra de teatro? Está muy avanzado el año. Voy a ver si puedo, digamos, terminar un proyecto de teatro. Bueno, Carolina, dejamos de molestar y le pido por último, si es posible, un saludo para toda la gente que hace Dios los cría y ellos se juntan, que es nuestro magasín de espectáculo. Bueno, un beso enorme a todos. Dios los cría y ellos se juntan. Chao. Muchas gracias.